El ruso para autodidactas. Lección 1. En esta lección se le da a conocer el alfabeto ruso. Alfabet. A, B, V, G, D, E, J, Z, I, y, k, y. L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, K, 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 K. śa, t seen, ы, soft, E, u, ya. Como ve, el alfabeto ruso consta de 33 letras, algunas de las cuales coinciden con las letras del alfabeto español, aunque a menudo se pronuncian de manera diferente en ambos idiomas. Por ejemplo, Las demás letras figuran solamente en el alfabeto ruso, a saber, Y kratkoe, mayúscula, minúscula, k, l, m, 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 n, p, t, u, f, c, ch, 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 ch En ruso, la letra mayúscula se usa al iniciar un escrito y en los nombres propios de personas o animales. Y ahora pasamos a enseñarle a leer las letras rusas que contienen las letras A, O, U, P, M, F, T, N, S. Las primeras tres letras A, O, U significan sonidos vocales. Lo mismo que en español, las vocales en el idioma ruso forman sílabas y pueden ser acentuadas o no acentuadas. Las letras P, F, T, S, M, N significan sonidos consonantes. Más adelante veremos que las consonantes rusas se subdividen en sonoras y sordas, duras y blandas y que la mayoría de ellas forman pares sonoras-sordas, duras-blandas. ¿Cuáles son los sonidos representados por las letras que incluye esta lección? El sonido A se representa por la letra A y se parece al sonido español A en las palabras HACE, AJO, ALTO. El sonido O se representa por la letra O y se parece al sonido español en la palabra HORNO. El sonido U se representa por la letra U y se pronuncia como la vocal inicial en la palabra HURNA. El sonido P se representa por la letra P y se asemeja a la pronunciación de la P española en la palabra PAPÁ. El sonido M se representa por la letra M y es parecido al sonido M español en las palabras MAMÁ, AMA. El sonido F es representado por la letra F, se pronuncia como la F española en las palabras FUMO, FARO. La letra T se pronuncia igual que T en las palabras TEMER, PATO. El sonido N correspondiente a la letra EN, correspondiente a la letra EN, se pronuncia como la N española en la palabra NOTA. La última letra propuesta en esta lección es, se pronuncia como S en la palabra REVISTA. Pero a diferencia de cómo se articula en el español de España, la punta de la lengua se apoya en los dientes inferiores, como en la S latinoamericana. Mientras que la S española se pronuncia con la punta de la lengua en contacto incompleto con los alveolos de los dientes superiores. Y ahora, hagan los ejercicios siguientes con la ayuda del audio. Ejercicio 1A Escuche cómo el locutor pronuncia las sílabas dadas a continuación y léalas en silencio detrás de él. Lección primera Ejercicio 1 Ma, mu, mo Pa, pu, fo Ta, tu, to Na, nu, no Fa, fu, fo Sa, su, so Am, um, om Ab, af, uf, o At, ut, ut An, un, on Af, uf, of As, us, os B Escuche y lea en voz alta las sílabas después del locutor. Ma, mu, mo Ma, mu, mo Ma, mu, mo Pa, pu, fo Pa, pu, fo Ta, tu, to Ta, tu, to Na, nu, no Fa, fu, fo Sa, su, so Am, um, om Ab, af, uf, o At, ut, ut Am, un, on Ab, uf, of As, us, os Ejercicio 2A Escuche como el locutor pronuncia las palabras en las que se encuentran las letras que usted conoce ya y léalas en silencio después de él. Ejercicio 2A Tam San Sub No Nos Tut Tot Fon B Escuche las palabras y léalas después del locutor. Tam San Sub No Nos Tut Tot Fon Son Ton Pon C Ahora lea usted en voz alta las palabras escuchadas. Procure pronunciar las consonantes finales con claridad, fijándose particularmente en la articulación de la palabra. La pronunciación de los sonidos M y N. Fíjese en cómo se representan gráficamente los sonidos que usted acaba de aprender a pronunciar. Puede la pronunciación de la letra S. Recuerde, en español de España, esta letra representa un sonido totalmente diferente, acercándose más a la S latinoamericana. Ejercicio 3A Ejercicio 3A Ejercicio 3A Escriba una línea de cada letra rusa aprendida en esta lección. Ejercicio 4A Lea las palabras del ejercicio 2, fíjese en cómo se escriben en ruso y cópialas. Ejercicio 4A Entre la lapres de la túga Lea las palabras del ejercicio 3A Lea las palabras del ejercicio 2, fíjese en píjese en píjese en otras asociaciones de la otra cosa que jenías. P ранiendo de cada Drupa a las llamas. Y señá 김� супulé Ojalá en el jardín. Dere la licencio 4A Y des unexpected prohibited de entonces. Y desbables del ejercicio 2B